Mejor nadota Es lo que dijeron algunos al ver nuestros refuerzos Y otros les sorprendió y lo agradecieron Así es, bienvenidos al anecdotario de este día Porque justamente aquí le entramos a la polémica de frente El anecdotario como lo saben es una forma de platicar yo con ustedes directamente De hablar sobre algunos temas de mi vida laboral, de mi vida personal Y obviamente de la vida futbolística del equipo donde su servilleta es presidente O sea, el Peluche Caligari Equipo de la Kings League que próximamente estará en el segundo split En el segundo torneo que comenzará por ahí de septiembre Se supone, nada es oficial, pero por ahí llegará Previamente en Peluche Caligari Resulta que les anuncié mis cinco primeros jugadores Que integran al equipo y está en pausa cinco plazas más Que se definirán con los dryouts Las nuevas pruebas que habrá con un nuevo draft Dimos a conocer nuestro director técnico Y poco a poco estamos dándoles sorpresitas De entrada nuestros jugadores franquicia Para no dar cosas por entendidas Los equipos de la Kings League América Se integran por diez jugadores del draft Que les paga directamente la liga Y nosotros tenemos la posibilidad de meter a tres jugadores más O sea, tres jugadores franquicia Tres jugadores que pueden ser fijos o estar cambiando Y que dependan directamente de nosotros Sin que le tengamos que preguntar a la liga Nosotros pagándoles directamente Sin que nadie nos los pueda ganar Son el jugador once, doce y trece Algunos tendrán una participación especial Otros se mantendrán de manera fija Y poco a poco se los iremos compartiendo Me han estado preguntando acerca de Luis Hernández del Matadores Espero que se confirme su participación especial Para el segundo split Él siempre será parte de este equipo Hablemos de José Carlos Van Ranking Él fue nuestro primer jugador anunciado Jugador once Que será parte de esta plantilla Será parte de este split Y dividió opiniones Y bueno, nos pareció muy divertidas leerlas Y pues muy entretenido entrarle al debate Porque sí De entrada muchas personas pensaron que sería Carlos Vela Porque una foto coincidía más o menos con la silueta de Vela Y entonces muchos decían Ah, seguramente va a ser Carlos Vela A ver, dimensionemos las cosas La Kings League es una liga de desmadre Una liga donde hay un montón de creadores Que estamos siendo presidentes de los equipos Y donde aparecen jugadores amateurs Jugadores retirados Y jugadores con alguna participación especial Carlos Vela es un jugador en activo Es un jugador que ha sido uno de los mejores de la historia Técnicamente y que en este momento se encuentra sin equipo Pero que cobra millones de dólares Literalmente Entonces, pues bueno Era un poco ilógico que tuviéramos a Carlos Vela Además que Carlos con trabajos Juega con sus equipos profesionales Ahora imagínense que se vaya a la Ciudad de México A echar una cáscara con nosotros Pues bueno, no lo quiero dejar por descartado Pero se escucha muy, muy, pero muy difícil El punto es que dimos a conocer nuestro jugador número 11 Que es José Carlos Van Ranking Es un cuate que estuvo en las selecciones juveniles En la selección de sub-20 En la selección sub-23 Y fue profesional Fue profesional y se retiró hace como dos minutos Y cuando les digo hace como dos minutos Es literal, güey Porque prácticamente está retirando como jugador profesional Como jugador de la Liga MX De la primera división de México Y el siguiente paso que está dando Es ser nuestro jugador Jugador 11 del peluche Caligari Y entonces empezó la polémica Empezaron a decir Mejor Nadota A ver Muchos dijeron No, no va a estar al nivel Madres De repente como que se pierden dimensiones Es cierto que grandes figuras han ido Y han tenido debut y despedida Figuras internacionales Del tamaño de Ronaldinho Shevchenko Pirlo Y que pues no ha pasado mucho En la Liga de España Y acá en México pues también ha pasado Grandes jugadores Jugadores que tuvieron una trayectoria Cabroncísima en México Por ejemplo El Chelito Delgado O Damián Álvarez Que eran una pistola En la primera división Y bueno Ya retirados Regresan a la Kings League Y pues no pasa nada Absolutamente con ellos Pero hay otros que Pues son Son referentes De sus equipos El punto es que Si el haber sido profesional No te garantiza Que en la Kings League Puedas hacerla Pero Tampoco te cierra las puertas Porque pareciera Que ahora Hasta un defecto Wey Ahora pareciera que Haber sido profesional Haber llegado al máximo nivel A nivel fútbol Dentro de tu país Pues resulta que Pues ya para algunos expertos De Twitter O de ex No es suficiente Y lo decía yo En sarcasmo O no Pues bueno Después de jugar En la primera división Durante más de una década En la liga de ascenso Después de jugar En Bulgaria Después de jugar Profesional También la primera división De Estados Unidos En la MLS A ver si la hace En la Kings League Porque pues ahí es otro nivel Obviamente dicho esto Con todo sarcasmo Wey Porque lo lógico Es que un jugador De estas características Pues la va a romper Wey en la liga Y bueno Finalmente mis palabras Se van a volver canon O me las voy a tener Que tragar completitas Porque lo vamos a descubrir En unas cuantas semanas José Carlos Van Ranking Nuestro nuevo jugador Tiene nivel de primera división Y va a jugar en la liga Wey Va a jugar en la Kings League Es un esfuerzo Que estamos haciendo todos Mi carnal Yo Y el mismo José Carlos Van Ranking Se pudo ir a otro equipo Wey Sin problema alguno Se pudo haber Contratado en otra parte No es un jugador viejo Wey Y tiene la condición física Y el entrenamiento De un futbolista De primera división Y entonces Le platicamos Como estaba el asunto Mi hermano Tuvo una llamada Bueno Varias llamadas con él Desde hace muchos años Se llevan muy bien Y le compartimos El proyecto Y lo que significa Estar aquí Y él dijo Así que De entrada Gracias hermano La afición verdadera Del peluche Caligari Te ama Ya Y la que no Seguramente va a terminar rendida Con la entrega Con el nivel que le vas a dar A este equipo Y a esta liga Pero el punto es que Wey La liga crece con esto La categoría Y el nivel de jugadores El promedio de habilidad Que pueda tener uno u otro Pues va subiendo Ya no estamos hablando De un jugador retirado Hace años De un jugador que nunca llegó A primera división De un jugador que le alcanzó Nada más para jugar En una tercera O en una segunda O en una liga de ascenso Estamos hablando De un jugador De primera división Y va a estar en nuestro equipo Está poca madre Pues yo estoy recontento Wey Creo firmemente En su talento Y va a estar bien chingón Lo que de repente Me salta Y que fue la polémica En las redes sociales Es sobre la opinión Que tenían unos u otros Acerca de su incorporación Al equipo De que se atrevan a decir Desde el inicio Que pues igual no va a funcionar O que mejor nadota Y todo ese tipo de comentarios Entonces pues Resulta curioso Wey Es un tipo que le va a dar Un montón a nuestro equipo Y un montón a la liga en general Y va a estar bien chingón Sus características son defensivas En el foot 7 Pues muchas veces Es bien fácil Convertirte en atacante A la hora de estar jugando Porque todos Al final del día Defienden Y todos atacan Es foot 7 Entonces va a tener Mucha participación El buen van ranking Y complementado Con el resto de los jugadores Poca madre Y bueno Si hablamos de subirle El nivel a este pedo Adivinen que Confirmado También hace unas horas Se enteraron Que la leyenda viviente Paul Aguilar Señoras y señores Una de las leyendas máximas Del americanismo A huevo Ni modo Ya sé Ya sé que algunos Me aman por ser americanistas Y otros A pesar de ser americanista También me dan El privilegio De la duda Y si Paul Aguilar No mames Jugador mundialista El jugador Más ganador En la historia Del club américa En cuestión de títulos Jugó en la selección mexicana Cualquier cantidad de veces Y tampoco es un Anciano Un poquito Si Nah Es cierto Wey Ya comparado conmigo Nadie es anciano Entonces Este wey También está Entero Tiene unas academias Bien chingonas De fútbol Entonces se mantiene Al tiro Se mantiene activo Es un chingón El pinche Paul Aguilar Wey La alegría que le va a meter Al equipo Fuera de la cancha En el vestidor Está de huevos Ya se comprometió A hacer varios asados Él siendo el chef principal Y deja tú eso Además le va a llevar El nivel que Demostró En su carrera Profesional A la Kings League No mames Wey Tenemos otro Ex seleccionado nacional En nuestro equipo ¿Cuántos pueden presumir eso? No es casualidad O sea le metemos Ya lo saben Ahí si no me pueden Recriminar nada El amor que le metemos Mi carnal y yo Al equipo No se compara con nadie Entonces ya tenemos Otra leyenda De la selección nacional Dentro de nuestro equipo Será la base esencial De esta nueva alineación Del peluche Caligari Y estará a partir Del segundo split Es un cabrón Que siendo futbolista profesional Era defensa Su posición natural Era la lateral derecha Pero se iba al ataque Cualquier cantidad de veces Y por eso metió Un chingo de goles Ese bailecito Tullido Que le caracterizaba A la hora de De festejar los goles Seguramente Se volverá a presentar Ahora En la arena De la Kings League Américas Está increíble ¿No? Está de poca madre Tenemos esta contratación Que también Este Dividió opiniones Pero Digamos que Obviamente que es un jugador Mucho más mediático Es un jugador Mucho más famoso Por el equipo En el que estuvo Porque estuvo en las elecciones Porque estuvo en un mundial Porque estuvo O sea no mames Está poca madre Paul Aguilar Estuvo siempre En el top De nuestra selección De nuestros jugadores Franquicia Que queríamos que fueran Parte del Peluche Caligari Lo platicamos Mi hermano y yo Este Hicimos una cartita A Santa Claus De quienes nos gustaría Que estuvieran En el Peluche Caligari Y hay de todo tipo De jugadores Hay jugadores Que nada más Los vamos a poder tener Para un partido Para dos partidos Hay jugadores Que queríamos Para que estén Todo el torneo Y entonces Pues se trataba De organizar Nuestras agendas ¿No? Ver los compromisos Que tenían ellos Ver lo que nosotros Podíamos ofrecer Y llegar a un acuerdo Para darles eso a ustedes Para tener un equipo Sumamente competitivo Para echar un desmadre Poca madre con ellos Y compartirlo con todos ustedes Y bueno Se sigue formando Y se sigue consolidando El trabuco Que estamos haciendo Como ustedes lo saben Todavía nos faltan Cinco jugadores Cinco jugadores Que serán elegidos En el draft Y por si fuera poco Nosotros No se imaginan Como hemos empujado Para que este draft Crezca Invitamos A una cantidad O sea Esto ni siquiera Nos conviene a nosotros Pero va a pasar Invitamos una gran cantidad De jugadores Que no estaban inscritos En los tryouts Ni en el draft pasado Y los invitamos A que hagan sus pruebas Estoy seguro Que todos van a pasar Las pruebas Y van a llegar Al draft final En ese draft Habrá turnos Para elegir A uno u otro Es decir Si dos equipos Queremos al mismo jugador Pero al otro equipo Le toca un mejor turno O sea Le toca un turno Antes que nosotros Pues nos van a terminar Ganando ese jugador Sabemos que ese es el riesgo Sin embargo No se imaginan La cantidad de güeyes Que son de talacha La cantidad de güeyes Que están en ligas Muy cabronas En el norte de México En Estados Unidos Que son mexicanos Que son extranjeros Y que los hemos invitado Y que los hemos alentado Para que estén con nosotros Obviamente Nuestro director técnico Chevo Martínez Sabe cabrón Ustedes lo dijeron Ustedes mismos En las redes sociales Ese güey conoce Un chingo de jugadores Dejen que meta mano Pues obviamente Para eso lo trajimos Cabrón Porque ese güey Está súper empapado Del universo Del fút 7 Del futsal Del fútbol profesional En ese nivel Él conoce un chingo Y muchos jugadores Están súper comprometidos Con él Y están prendidísimos Con ser parte Del peluche Caligari Hemos recibido Cualquier cantidad De solicitudes Para que se puedan Unir a nuestro equipo Ya les hemos dicho Que se tienen que inscribir Algunos otros Han hablado directamente Con Chevo Van a estar ahí Entre el ojo Que tiene Chevo Las opiniones Que podamos dar nosotros Van a llegar Cinco nuevos jugadores De un nivel Muy chingón A nuestro equipo Al peluche Caligari Nos hemos encargado De eso Y sin querer Queriendo De carambola Seguramente Van a llegar Un chingo De jugadores Que no habían estado En la mira De la Kings League Gracias a esto Que hemos hecho Y esto que hemos impulsado Y las convocatorias Que han sacado La Kings League Y la convocatoria Que también han sacado El resto de los presidentes Pero estoy seguro Que el nivel De todos los equipos Va a subir Cabrón Lo que está sucediendo En la Kings Está a poca madre Hay que agradecerle A Piqué Que gracias a él Nuestro ex portero Nuestro ex arquero James Hernández El niño de oro Ahora es parte De Cruz Azul Güey A ver Obviamente Dicho esto Con mucho sarcasmo Porque por ahí Escuché Que algunos Estaban aplaudiéndole A la liga O de alguna No sé güey El punto es que La liga no se dedica La Kings League No tiene como objetivo Impulsar jugadores Para que se vayan A la primera división De otros equipos En España Eso lo han intentado Varios jugadores De repente como que Se animan Y se desaniman No sé El punto es que Lo que sucedió Hace algunos días Que nuestro ex portero Se haya ido a entrenar A Cruz Azul Y que ya sea parte Del equipo De un equipo De primera división No es cosa menor James siempre demostró Tiene 18 años Y siempre demostró Que es un chingón Que en la corta edad Que tiene Demostró Suficientes condiciones Para que Se le pueda tomar en cuenta No sabemos hasta donde Le alcance el fútbol Y se pondrá Este al tú por tú Con güeyes Muy cabrones Con güeyes profesionales Con güeyes Con mucha experiencia Con mucho colmillo Pero estoy seguro Que la va a hacer güey Si la va a hacer Te mandamos un abrazo James Él nos dijo Que quería desafiliarse Del equipo Porque justamente Quería buscar Con todo A esta oportunidad Pero amenazó Y espero que cumpla La amenaza Dentro de muchos años más Que regresaría Como jugador 11, 12 o 13 O sea como jugador Franquicia Ya después de haber Hecho su carrera Como futbolista De primera división Que chingón James El niño de oro El que muchos criticaron Y que muchos aplaudieron Ahora es historia Y eso es mérito Totalmente De James Y estoy seguro Que si le seguimos apostando También a estas promesas Chingonas Porque nuestro promedio De edad siempre es bien bajo De repente existía Mucho escepticismo Acerca de nuestros cuadros De los jugadores Que eran jóvenes Y demás Inclusive los que se unieron Ahora en esta nueva generación Del peluche Caligari Pues bueno La apuesta es hacer Un equilibrio Y estoy seguro Que James Será el primero De varios jugadores Que jueguen en el peluche Caligari Y que no solamente Traigan su experiencia Y traigan un show Y traigan unas cosas Chingoncísimas Para nuestra afición Sino además Salten A otras instancias A instancias Todavía más cabronas Con presupuestos Más cabrones Y formen su propia historia Teniendo como anécdota Haber sido del peluche Caligari Tú podrías ser el próximo La poca madre Felicidades James Como ustedes saben A partir de este split El jugador 13 Ya puede ser utilizado En todas las jornadas Entonces Tenemos la posibilidad De meter a otro jugador más En la plantilla De nuestro equipo Ya sea Fijo O itinerante O sea Que vaya cambiando Y hemos hablado Con unos figurones Unas leyendas Bien chimonas Leyendas a nivel internacional E inclusive Leyendas entre el barrio Así que Todos estarán incluidos Aquí en el peluche Caligari Porque hemos hecho Muchos guiños Y algunos los han tomado Como broma Pero Eso que pasó Con Andrés Guardado Eso que pasó Con Rafa Márquez Eso que está pasando Con varios jugadores Y varias instituciones Que han alzado la mano Y han dicho Wey Yo quiero colaborar Con ustedes Vamos a hacer este equipo Cada vez más internacional Estoy aquí en Estados Unidos Algunos días Y entre otras cosas También tiene que ver Con el peluche Caligari Así que toda la banda latina Y no latina Los que sean Los que se quieran unir A esta familia Están también incluidos Y también estarán tomados En cuenta Porque son parte De nuestra afición Porque nos ha llegado Cualquier cantidad De mensajes De latinos Y de fans Del peluche Caligari Que se encuentran En Estados Unidos Y también En Centroamérica Y en Sudamérica Así que Todos estamos incluidos Y va a estar poca madre Este nuevo split ¿Qué les pareció? Ya Fuera de pedo ¿Les gustó José Carlos Van Ranking? ¿Les gustó Pol Aguilar? ¿A quién más les gustaría Que sumáramos al equipo? Ya sea en el próximo draft O como jugador especial Como jugador franquicia Se vale opinar Se vale decir Lo que ustedes quieran Le entramos a la polémica Ya saben No me agüito Así que Síganme en las redes sociales Sigue en las redes sociales También del peluche Caligari Donde vamos a estar subiendo Más información En cuanto vaya saliendo Así que estén atentos Mientras tanto Vámonos que aquí espantan Yo soy Alex Montiel Pazelachido Suscríbanse Nos vemos en el cine Y en la cancha también Bye Bye